de mejorarlos como personas, de volverlos más fuertes en muchas situaciones. Los técnicos de sus clubes, los preparadores físicos de sus clubes están trabajando para que cuando lleguen a la selección, lleguen a una mejor condición física y eso va a dar para que la selección se vuelva más grande y ellos se formen más. ¿Y usted se reúne con esos técnicos y con esa dirigencia de los clubes? Algunos sí me he reunido y con algunos técnicos también he hablado, claro. Bueno, ahora cuando vayamos al cambio, en un rato yo no me va a decir con quiénes no, aunque ya yo me puedo imaginar quiénes no. ¡Ay, qué cizañosa! Pero yo también me puedo imaginar. Bueno, vamos con... Una libre de contestar, ¿cierto? Pero bueno, no vamos a tener el aire. Yo imagino yo. Usted me puede contestar, profesor, ¿qué pasa? Mira, aquí tenemos otro tuitero que se llama Juan, Juan393, que ya le leí la biografía y es de tu equipo, Gina, del Árabe Unido. Es del Árabe. ¿Qué pregunta, qué opina usted sobre la liga local de la LPF? ¿Qué le falta a esa liga para que sea exitosa? Bueno, yo creo que una de las cosas principales es de lo que estábamos hablando ahorita. Y que yo veo que viene el esfuerzo y que siento que se ha venido mejorando. Han venido construyendo estadios, que eso también es importante. Más mercadeo también. Más mercadeo, sí. La televisión está metida. Sí. Todo eso le va dando importancia a la liga. Ahora, futbolísticamente, uno ve que ahora están los hermanos de él y trabajando y eso da altura a la liga, técnicos. Y hemos hablado con varios técnicos que vemos que tienen una idea que le va dando altura a la liga. Y hay jugadores que vienen sobresaliendo. Yo creo que a todas las ligas del mundo les hace falta algo. A nosotros nos falta mucho más que otras ligas, pero que vamos avanzando, vamos avanzando. Pero es lo que hablábamos ahorita. Formación, educación, fortalecer el deportista como deportista y el volverlo más personas. Eso le va a dar mucho más cosas y las directivas están en ese proceso. Mucha más disciplina también. Disciplina. Mucha más disciplina, mucha más formación. Eso conlleva... Crearles, crearles en la cabeza que sean ganadores. Ajá. Trazarles metas. Como la meta que nos tenemos trazado nosotros es que ir al mundial. Claro. Que hay que trabajar para ir al mundial. Claro. Eso es lo que... Trazar líneas rectas para poder llegar. Aquí tenemos otro tuitero, Tomás, que dice... ¿El señor Hernán ya tiene un estilo de juego específico para la eliminatoria o eso va a depender de los resultados? Los resultados son importantes para trabajar con más tranquilidad. Los resultados... Voy a dar confianza a mucha gente que se basa más en resultados que en estilo o que en forma. Pero tenemos unos directivos que nos van entendiendo y algunos personajes del país que también nos van entendiendo que la forma de jugar no se coge rápido. Claro. Eso es porque se gasta un tiempo. Eso es tiempo. Hemos adelantado, Diana, en esta cosa. Ya vimos más orden, vimos cosas que nosotros hemos intentado. Pero el señor dice una cosa que es cierta. Los jugadores le van dando el estilo a uno. Así es. Los jugadores que uno va metiendo y dice, este jugador nos puede dar un estilo. ¿Es así o es al revés? ¿Es así? Como lo dice, los jugadores le dan el estilo al director técnico. A lo que uno quiere. A lo que uno quiere. Uno va a traer los jugadores para lo que uno quiere. Lógicamente hay jugadores que se salen del estilo pero que son efectivos. Ah, muy bien. Y eso también es válido. Tenemos una llamada de un televidente. Está usted en el aire. Bienvenido a Pauta en Radio. Hola. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, habla del oyente que llamó anterior al último, el penúltimo. Mire, escuché la respuesta del profesor Bolillo. La pregunta que le había hecho era qué necesitaba la selección, qué le había identificado. Y lo he escuchado detenidamente. Y coincido con lo que él dice. Hace falta esa calma. No tanto, pues sí, los fanáticos siempre van a querer que gane. Pero, sin embargo, la calma para los jugadores. Me alegro de que él lo tenga identificado. Pero sí me gustaría saber qué se está haciendo para trabajar en lo psicológico, lo concreto. Porque las guerras las estamos perdiendo en la mente. Esos jugadores, nosotros tenemos una muy buena selección. De verdad, mucho orgullo para la región. Pero qué estamos haciendo con la mente de esos jugadores, con lo psicológico. Para que esa persona, como mencionaba el Bolillo, se crea la historia de que, verdad, son profesionales. Estamos ganando partidos. Tenemos que cerrarlo. Cómo podemos poner el candado a esos partidos. Sé que existen momentos, de repente, que se escapan de las manos. Pero en un alto porcentaje, saber de que ellos en esos momentos, en lo psicológico, digan, ¿sabes qué? Estamos preparados para que el equipo pueda sentarse bien en la cancha. Gracias y lo escucho por la radio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su sintonía. A ver, la mente de los futbolistas. Sí, yo le quiero decir a todos los panameños que yo, en el partido contra Costa Rica, que vamos ganando 2-0. Exacto. Yo lo analizo distinto a que siempre perdemos al final. Siempre perdemos al final. Los malditos minutos. Sí, pero yo lo analizo y yo a los panameños, no sé, pero les voy a quitar eso. Los 10 minutos perversos. Sí, eso puede que pase. Pero, por ejemplo, los dos últimos partidos no existieron los 10 minutos perversos. Se ganó. Por ejemplo, el último partido, con 10 hombres, hicimos un trabajo táctico, no más, porque nos expulsaron un jugador y no se perdió. El oyente tiene muy claro muchas cosas. Es una persona seria que tiene estudiada su selección y la mente. Y el equipo es ansioso a veces. Exacto. El equipo es ansioso. A veces el equipo hace un gol y quisiera que ganara, que terminara el partido. Ya, ganamos 1-0. Pero yo eso, eso no lo, no lo, no, yo voy a cambiar eso. A los panameños yo le voy a cambiar eso. Y lo que vamos a hacer, y lo que estamos haciendo, yo, la gente habla mucho de psicólogos, ¿cierto? Sí. Para la mente. Yo lo veo por otro lado. Liderazgo. Llevar gente que triunfe. Con seguridad. Gente que haya triunfado en otros deportes o en sus empresas y que les haya tocado fracasar, que les haya tocado perder, pero que después triunfaron. Esas historias de esos personajes son importantes y eso les sube la autoestima a los muchachos. Y antes de irnos a un cambio, yo me voy a confesar. Yo tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre quién es Hernán Darío Bolillo Gómez, para los lectores de revista Pauta. Y en el análisis final del artículo, yo cierro diciendo que efectivamente habló la fanática, no la periodista, pero que en el fondo yo sentía que esos primeros encuentros con la selección y los partidos iban a ser vitales para entender si iba a haber algún tema de frustración de parte de Hernán Bolillo Gómez ante la selección y de la selección hacia Bolillo Gómez. Y esa calma de la que usted habla me la ha transmitido aquí en este momento, que la fanática se va a ir a celebrar después de salir de aquí. ¿Por qué? Porque ha roto totalmente con el tema del temor que nosotros como fanáticos sentimos. Bolillo Gómez se va a frustrar y se va a ir de Panamá. Eso va a pasar, él no va a dar con los muchachos, porque a veces uno es fatalista. Pero qué bueno que tuvo la oportunidad aquí en Pauta en Radio TV de hablarnos de la calma y que todos tenemos que mantenerlas. Y con eso nos vamos a un cambio. Sí, vamos a ir a un cambio comercial. Regresamos con más de Pauta en Radio. Tengo muchos más tweets por aquí. Pero ¿se está usted nutriendo de cosas nuevas que pasan en el fútbol moderno? Vamos a saber la respuesta cuando regresemos del cambio comercial. No se vayan. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. El testimonio de uno de los eventos que cambió la historia de los Estados Unidos. Muestran detalles inéditos de los hechos que sucedieron ese día en Dallas, el 22 de noviembre de 1963. Una de las grabaciones caseras más impactantes jamás realizadas. El presidente Kennedy y el gobernador John Connelly fueron derribados por las malas asesinas en el centro de Dallas. ¿Podrán estas cintas revelar toda la historia detrás del asesinato de John F. Kennedy? Queríamos determinar qué y cómo sucedió para hallar maneras de evitar que algo así vuelva a ocurrir. Ese era el propósito de esta investigación. Prepárate para ver expuestos los secretos ocultos del crimen del siglo en National Geographic. Objetivo Kennedy. Este miércoles 24 de septiembre a las 7 de la noche, solo por FETV, totalmente bueno. La frescura rey, nace en la campiña y viene a la ciudad, aun siendo muy niña. La frescura rey, juega por las neveras, sonríe en los pasillos como una primavera. Vive aquí y acá, y la hace feliz tu felicidad. La frescura rey, se habla de economía y sabor. La frescura rey, se habla de salud y también de amor. Nadie puede hablar de frescura como el rey. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Martán, directora de Pauta en Radio TV. Y les cuento algo, soy fanática de las biografías. Paulo Juelo, Confucio, Morgan Freeman, todas las he visto. Si te gustan, al igual que a mí, no te pierdas biografías. Todos los jueves a las 7 de la noche. Y su retransmisión los domingos a las 9 de la noche. Por supuesto, aquí en FETV, totalmente bueno. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta ya con Pauta en Radio. Hoy un tema súper interesante de fútbol y nada más y nada menos que con el director técnico de la selección de Panamá, Hernán Darío Bolillo Gómez. Ha estado con nosotros todo este tiempo. Ustedes nos pueden escribir a través de nuestras cuentas de Twitter para participar. Arroba Diana Martán, arroba La Buendía 25. También tenemos arroba Hugo Santaromita. Yo le preguntaba a usted antes de irnos al cambio, profesor Gómez. Entonces, si usted sale, se refresca un poco, se nutre de las cosas nuevas que pasan en el fútbol moderno. A mí me gustaría preguntarle a la gente que habla de fútbol moderno, ¿cuál es el fútbol moderno? ¿Qué es el fútbol moderno? Bueno, porque ahora... ¿Cuál es el fútbol moderno? Porque es que el fútbol moderno para muchos es el computador. No. Entonces le muestran... Vea, ya le muestran el computador. Vea, por aquí no pueden ir. Por aquí no cambió. Pero es que todo cambia, todo cambia. Por ejemplo, Argentina llegó a la final del mundial. ¿Cuál era el fútbol moderno ahí? No, pero yo lo digo desde el punto de vista de que definitivamente como en todas las disciplinas deportivas hay avances, hay maneras de estudiar quizás las jugadas, hay maneras de ver el mundo y no quedarse solamente en la selección con la que uno trabaja. Colombia fue al mundial de, ahora de Brasil, con el mismo fútbol que jugamos en el año 90. El mismo fútbol. El mismo fútbol que jugamos en el año 90 y fue quinto en el mundo. O sea, el fútbol moderno tal vez lo dan los jugadores. ¿Cuál es el jugador moderno? Los que juegan bien al fútbol. Y se acabó el carnet de tercera. ¿Qué puede haber ahora? Puede haber un poquito más de orden táctico, un poquito más de técnica en algunos, técnica a uno y dos toques, que se ha perdido el desequilibrio. Sí, porque esa... Pero el fútbol moderno es la gente. ¿Usted cree que hay técnicos que son... Van y... No, bueno, yo no hablo de los técnicos por respeto. Pero fútbol moderno... No lo vi. Yo acabo de ver un mundial y nos reúne con mi cuerpo técnico. Bueno, hablemos del fútbol moderno. ¿Qué hubo de distinto? No, Dios me imagino que el principio siempre va a ser el mismo. Bueno, yo lo digo porque de repente a lo mejor uno se queda de director técnico de una selección y quizás entonces uno ve en esos jugadores a los que uno está entrenando... Ah, ya. ...todo lo que uno aspira que sea y quizás no ve más allá de eso y se queda ahí. Entonces, por eso es que yo le pregunto si usted sale, se nutre de lo que pasa en otro tipo de jugadores, incluso otros cuerpos técnicos. Eso sí, eso sí. Ahí sí estamos de acuerdo. Yo hablo mucho, tengo asesores en Colombia que los tengo viendo la selección panameña, tengo mis asesores acá, hablamos con los técnicos de acá y hay que ver los jugadores fuera del país. Es correcto. A ver cómo están jugando. Darme seguimiento. A ver que a los que están afuera, no, y a los jugadores de otras selecciones. Claro. Usted va ahorita, usted fue ahorita a la Copa Centroamericana y vemos a un Costa Rica que quedó de séptimo, octavo en el mundo y yo vi a Panamá superior a Costa Rica. Panamá es un equipo dinámico en muchas situaciones, aunque a veces es lento, pero ahora ya usted ve a Panamá un equipo, no así que ahora, porque con los deli también jugó bien y tengo un aprecio y un cariño por ellos y siempre quiero que ganen. Pero yo veo que Panamá, si usted se pone a ver, en estos tres partidos que jugó, fue superior a los tres equipos que enfrentó. Y esos tres equipos, Guatemala y Salvador, están renovando. Exactamente. Y nosotros, entre renovar y jugando de experiencia... ¿Usted considera entonces que Panamá jugó mejor que muchos equipos de la región? Ahí, para mí fue el mejor. Sí. Me gustó mucho, o sea, lógicamente, los cuatro equipos esos jugaron bien, pero para mí Panamá es un equipo que se hace respetar. Es un equipo que empieza por una parte importante en el fútbol, la valla menos vencida, un equipo que apenas le hicieron dos goles. No digamos cuánta cantidad de partidos, pero fue la valla menos vencida. Entonces, ¿qué tiene Panamá? Va teniendo un orden y una solidez defensiva. E hizo cinco goles, para hablar de fútbol moderno, que son las estadísticas. Dentro del fútbol moderno, la estadística. Claro, claro. A ustedes le dicen en el computador, yo lo primero que elige al presidente, presidente, yo le voy a decir una cosa. No soy técnico con computador acá. Yo soy técnico en la cancha, viendo las virtudes y los defectos y viendo los jugadores, para no quedarme muy atrás, decir moderno. Porque en el fútbol uno antes decía, contragolpe, ahora dicen transición. Entonces, el técnico que diga transición es el moderno. Antes decía, llegamos con cinco al ataque, ahora dice volumen.